Rafael Cetina Galván, restituido secretario general del Sucha, deberá convocar a elecciones para el mes de diciembre de este mismo año para la renovación de la Secretaría General del Gremio Taxista, puntualizó el presidente de la coalición de taxistas en la ciudad capital, Héctor Pérez Rivero. Señaló que Rafael Cetina Galván ya tiene firmado un pacto ante la Secretaría de Gobierno con Sergio Cetina Valle para respetar este acuerdo tomado antes de asumir el cargo de secretario general Sergio Cetina Valle. ¿Qué pasa con Sergio Cetina Valle? Es algo muy curioso, pero se tiene que retirar del sindicato como secretario general, no como socio, sigue siendo socio, pero ya no sería el secretario general del sindicato. Ahora bien, ya no sería el secretario general, pero pasaría a formar parte del secretario de actos, ¿de acuerdo? El cargo que tenía anteriormente, porque la toma de nota anterior, con la que tiene vigencia el Catrim, seguiría vigente y en esa toma de nota, él es el secretario de actos, ¿de acuerdo? Serían inválidas por totalmente, serían invalidadas en su totalidad y otra circunstancia también importante, tendría que responder al gremio taxista, a todos los socios taxistas nos tendría que responder sobre los dineros que ha recabado, que ha hecho con ese dinero, con los documentos para efecto de desvirtuar cualquier cuestión de administración francesa. José Rafael trae un compromiso con la coalición de convocar elecciones a través del voto personal libre y secretario, lo antes posible, mira, lo antes posible sería en diciembre, porque los estatutos señalan en diciembre, entonces tenemos que respetar esto, porque no podríamos hacerlo de otra manera, ya que cualquier otra persona podría desvirtuar nuestra asamblea debido a que estamos violentando los estatutos. El abogado y presidente de la coalición de taxistas en la ciudad capital abundó que este fallo lo otorgó un juzgado federal que ya notificó a Sergio Zetina Valle para dejar el cargo de secretario general, señaló que aún puede interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, pero estaría rompiendo el acuerdo firmado ante el secretario de Gobierno, explicó que todos los acuerdos, asambleas, cobros y demás que hizo con el nombramiento del secretario general ya quedaron inválidos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.